La agricultura evolucionó mucho en poco tiempo. Si hoy alcanzamos una precisión y desempeño incomparables con cualquier otro momento de la historia, esto tiene que ver también con el avance de nuestros monitores. En este episodio, vamos a ver la trayectoria de los monitores John Deere y cómo ellos evolucionaron hasta llegar a la tecnología innovadora de los nuevos monitores Gen4. Antes, la operación de la máquina dependía solamente de la habilidad manual del operador. El monitoreo de la productividad se calculaba manualmente y las posibilidades de mejoría dependían de varios ciclos de prueba y error. En 2004, el primer monitor John Deere llegó para revolucionar el mercado. Cada novedad que se lanzaba permitía más productividad, más conectividad y nuevas funciones. Hoy, una nueva generación llega al mercado, el monitor Gen4 John Deere. Ahora, está más integrado con el centro de operaciones y es más fácil gestionar los datos agronólicos. Los datos son actualizados rápidamente a través del DataSync, ofreciendo integración completa con el centro de operaciones y las aplicaciones GD-Link y MyOperation, permitiendo acompañar de cerca cada detalle. Otra novedad es que ahora las máquinas también pasan a interactuar entre ellas compartiendo los datos en campo. El monitor Gen4 está listo para traer los resultados del futuro para tu operación. Mantente conectado. Vamos a explicarte todo esto con más detalles en los próximos videos. Se realizaron mejoras y la experiencia del operador se hizo aún más eficiente, pero el futuro siempre trae novedades. Nos vemos en el próximo capítulo.